Yo creo que hay unas generales de emprendimiento que da igual que sea dentro que fuera, pero el tema de emprendimiento internacional aporta una cosa que es una reflexión imprescindible, que es que se pierde el contexto. Creo que es muy necesario porque por tu experiencia vital, sin ningún estudio de mercado, conoces tus consumidores, los canales, el mercado en el que te mueves. A lo mejor no es una visión correcta, pero tienes información. De repente sales fuera, independientemente del idioma, hay un tema cultural de la manera de ver el mundo de los extranjeros. Y en esa es en la que yo creo que hay que hacer un esfuerzo adicional. Nosotros hemos comentado varios ejemplos de emprendimiento internacional, pero en todos tiene la misma característica. Es imprescindible tener información. Bueno, este foro creo que ha sido una actividad muy novedosa de SIC porque foros de emprendimiento hay muchos y foros de internacionalización también, pero yo es la primera vez en mi experiencia y la verdad es que participo en este tipo de cosas, de reuniones, de foros, de conferencias. Mezclar las dos cosas no es algo tan evidente ni tan sencillo porque hay características del emprendimiento que se pueden aplicar y temas de internalización que también. Pero pensar en emprender directamente fuera o escalar el negocio al extranjero es una cosa muy original. Hemos visto ejemplos, por ejemplo, de una empresa que hace para traducir libros y vender de autores españoles en el extranjero, de empresas que venden productos ecológicos españoles en extranjero, empresas de consultoría, empresas de senderismo que traen extranjeros a España. Todos ellos son pequeños negocios que han arrancado prácticamente desde cero, sin gran capital fuera, con una idea bien elaborada, bien desarrollada y que mezclen las dos cosas de emprender e internacionalización creo que da un valor agregado que es muy positivo y de hecho los participantes han salido muy contentos y deberíamos repetir este tipo de actividades. ¡Gracias por ver el video!